De manera muy respetuosa, los y las saludos, soy Gustavo Adolfo Infante. Unitada de esta noche es una mujer regia, pero con aires zacatecanos. De burros bravos salió para conquistar escenarios y poner en su lugar a uno que otro machista. Más que una comediante, ella es una conferencista exitosa y con trenzas y ropa más agua, defiende a las mujeres víctimas de violencia y discriminación. Rigoberto le hace ver su suerte. Pero ella, como buena esposa, lo aplaca con su típico amos, cabrón. Hagan lo que quieran, pero yo les aconsejaría no moverse porque esto es lo que hay. Perla Ruiz, la India Yuridia. Bienvenida al minuto que cambió mi destino. Muchas gracias. Oiga, qué bárbaro se aventó toda la biografía, ¿verdad? Oiga, le parece que esta entrevista la hagamos en dos partes. Conozcamos a la India Yuridia y también conozcamos a la señora que le da vida a la India Yuridia. ¿De dónde viene y todo eso? O sea, ¿usted lo que quiere es que yo le hable con mi voz? Usted hágame como usted quiera, pero también quiero conocer a Perla. Ah, bueno, pues es que Perla, somos la misma, hombre. Tú y yo somos una misma. ¡Wow, wow! ¿De Monterrey, Nuevo León? Ey, allí nacida, allí en el Hospital Civil. ¿Y de qué colonia, en qué zona de Monterrey naciste? Pues cuando yo nací, mis papás vivían en la colonia moderna y luego ya después estuvimos viendo allá en Lomas del Poniente, Santa Catarina, Nuevo León. ¿En Santa Catarina es de donde es? De Babo, del cártel de Santa, ¿no? Ándale allí, vecino, ey. ¿Y lo conoces? No, hombre, cállese. ¿Usted cree que si yo hubiera conocido al babo me hubiera casado con Rigoberto? No, señor. Y menos de decir lo que se mandó poner el hombre, ¡qué fregaos! ¿Y usted sí cree que se haya puesto las perlitas esas que dice que se puso? Mire, pues yo no sé, pero yo ya estoy buscando ahí el quirófano para meter a Rigoberto, ¿verdad? Si este se puso perlas, yo a Rigoberto a ver qué le voy a poner, a ver si un hueso, aunque sea de pollo, pero algo, ¿verdad? O unas piedras o algo, ¿no? Pues unas piedras, aunque sea de río, unas redonditas, unas triangulares, ¿verdad? Pues para que jale como debe de jalar según la teoría del babo. Oiga, Yuridia, pero perla Yuridia Ruiz Castro, ¿de quién es hija? Hija de Ludivina Castro y del señor Otavio Ruiz. ¿Y a qué se dedican tus papás? Pues mi mamá ya a la casa, ¿verdad? Mi papá mozo. Durante muchos años nos mantuvieron así. Personas que venían de Zacatecas, cuentan con estudios, nos sacaron adelante. Ahora sí que como Dios les dio a entender y eso pues es lo que siempre les voy a agradecer yo a mis papás. ¿Y cuántos hermanos son? ¿Cuántos hermanos? Pues nada más tengo dos, una más mayor que yo y una más chiquillo que yo. Tres hijos. Sí. Pues es que es complicado mantener tres hijos antes, ahora, y el día de mañana va a ser complicado mantener tres chamacos, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que yo creo que ahorita uno también se embaraza a veces uno porque trae las ideologías de que familia grande, yo quería familia muy grande, yo quería seis, ¿verdad? Pero ya cuando dije, ah, carajo, sí duelen las cesáreas, sí duelen los partos y aquello ya no queda igual, ya queda como guajolote, dije, no se me hace que me le voy ahora sí que frenando eso de la tenedera de hijos, ¿verdad? Y luego ni sabe uno a qué horas queda embarazado y luego fingir orgasmos y todo eso para que el hombre no se agüite y la que termina sufriendo siempre es uno, pues también es cansado, oiga, pues mejor, mejor le sigo de actriz con Rigoberto y nada más con tres criaturas me quedé. Oye, India, Yuridia, ¿en qué momento qué estudiaste? Primero que yo sé, ¿hasta qué grado escolar fuiste? Hasta secundaria nomás, nomás a secundaria porque me tocó trabajar desde los 14 años, yo ando en los escenarios desde los 14 años, por lo mismo de que mi papá era mozo, era un sueldo que pues muy apenas nos ajustaba para comer. Chiquito, ¿no? Un sueldo chiquito, ¿no? Sí, o sea, vivíamos bien, pero no como deberíamos de vivir, ¿verdad? Teníamos también una tienda de abarrotes, allí vendíamos, mamá se levantaba bien temprano a atender la tienda y pues así nos manteníamos, entonces yo siempre quise salir adelante para comprarles una casa más grande a mis papás, ese fue mi opinión. La cultura del trabajo, del esfuerzo, eso es lo que creo que marca la raza mexicana, ¿no? Sí, el querer sobresalir, yo creo que eso, el salir adelante porque pues puede uno devenir de cuna muy humilde, pero pues tus sueños los alcanzas echándole ganas siempre y cuando no pisotees a nadie, ya el día que pisotees a alguien por alcanzar tus sueños, ya ahí ya estás ahora sí que me ando fuera del hoyo. Claro, oiga. ¿Por qué? ¿Por qué se ríe? ¿Se acuerda? No, no, no. ¿Alguien fuera del hoyo? No, nunca nadie, no, no, no. O sea, uno hay que atinarle ahí al hoyo. Bueno, pues eso sí se lo voy a encargar bastante a todos los hombres, porque nunca le atinan, no van a ver semejante agujero del water, o sea, ni que tuvieran acá la anaconda que se les revela, o sea, no, eso con dos deditos lo dominan, yo no sé por qué siempre terminan chispeteando todo, oiga. ¿Por qué será eso? Pues yo no sé, pues imagínense, no controlan ese pedazo de carne, quieren controlar todo esto, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la primera vez Yuridia? ¿Cómo te gusta que te digan, Perla, Yuridia o cómo? Pues ahorita soy Yuridia, entonces ahorita dígame Yuridia. Ok, ¿en qué momento decides que tienes algo que decir como actriz? Pues es que miren, la verdad estuvo como que rara la situación en cómo yo terminé de lo que ando ahorita. Yo quería ser cantanta, eso era mi hit, yo quería andar de cantanta y para Monterrey, Selena, cuando yo tenía 12 años estaba en su top y desgraciadamente fue cuando le pasó su tragedia, ¿verdad? La pobrecita. Exactamente, entonces todas las niñas de mi edad queríamos ser Selinas, ¿verdad? Todas queríamos llegar a ser como ella, entonces yo empecé a Gilgorear ahí un poquito a cantarle, el asunto es que no tenía yo dinero para pagarme ahí pues ahora sí que las artes, ¿verdad? Las clases de canto. Exactamente, venir acá de cultura buena ni nada, entonces yo me metí unas clasecitas ahí leves, pero pues nada más fue como seis meses una vez por semana y lo que dio, entonces de volada me pusieron a cantar y un día cantando se me ocurrió hablar como la India María con el profesor. ¿Pero qué cantabas? Pues de lo que me pusieran, me gusta cantar cumbia, ranchero, de lo que me pusieran, entonces pues yo ahora sí que lo que quería era aprender el soljeo y todo eso. Ok, y luego la India María que fue un personaje entrañable de las películas y también fue una referencia importantísima sobre todo a los millennials y a los chavitos que nos están viendo la generación X les digo había un programa que se llamaba Siempre en Domingo y la India María era una mujer más agua en teoría o a jaqueña que salía y salía con sus naranjas y las vendía y fue creo que la comediante o la cómica más importante de una época en este país, ¿no? Exactamente y aparte porque le estaba dando un giro de ahora sí que un poquito del estereotipo de que viene uno del rancho que no sabe uno ni qué hacer entonces yo todos los domingos me sentaba a ver porque se acuerda que pasaban ahí en un canal muy conocido que pasaban las películas una tras otra pues ahí estaba yo mientras mi mamá atendía la tienda de abarrotes pues yo estaba ahí sentada viendo las películas y fue ahí donde se me quedó el timbrecito de la boca tonta, tonta pero no tanto ni Chana, ni Juana ni Chana, ni Juana ni de aquí ni de allá pues no hombre todas esas yo me las veía todas y ahí fue donde se me fue metiendo el tonito en la mente ¿y la conociste alguna vez? nunca, nunca Dios me dio la oportunidad de conocerla pero algún día cuando llegamos más allá ahí la voy a conocer yo conocí a Marilena Velasco la India María la única vez que la vi aquí en Grupo Imagen y le digo oiga India María yo a usted la algo muy similar contigo le digo la admiro me gusta mucho su comedia me gustaría entrevistarla entonces me dice dales nuestro teléfono para que le hagamos una entrevista con este muchacho y se murió fíjese a los dos meses se me murió ya ve yo no tuve la oportunidad de entrevistarla pero una gran labor en la comedia exactamente y sobre todo yo creo que ya desde ahí el empoderamiento de la mujer en la comedia porque antes no había mujeres comediantes y mire ahí está se fue empoderando desde ese entonces y ahí empezó la revolución de todas las mujeres que nos queremos dar a conocer de lo que sea yo por ejemplo yo quisiera ser comediante pero termine de conferencista dando consejos ahorita lo platicamos de parecer andele